Amigos de 360 y Voz, les habla La Sol. Esto es portal de espectáculo y por supuesto estoy acá porque soy cantante, pseudo actriz y conductora de televisión. Quiero mandarles un beso muy grande a todos ustedes y decirles que todo lo que quieran saber del espectáculo lo van a ver acá en 360 y Voz.